Y es motivo de vergüenza donde aflora la incapacidad, la incoherencia, la falta de gerencia y la responsabilidad también. El venir a plantearle a ustedes los medios de comunicación, que llámese como se llame la persona que quiera aportar, venga a servir de una manera buena y sana, y ojalá que así se diera por el beneficio de las comunidades. Pero no es un ejercicio ético de transparencia, de la gestión de cualquier incumbente, de cualquier institución que sea. No podemos nosotros engañarnos y engañarnos a ustedes, la población, y decirles que ahora viene Pedro Tavares a aportar medio millón de pesos, o David Bonilla a buscar medio millón para cumplir esa obra. Donde esa obra todo el mundo sabe que fue contratada con una compañía, con fondos que están disponibles ahí por el manejo de nuestra junta distrital. Yo no quiero entrar en consideraciones de otro tipo, quiero más bien centrarme en lo que corresponde a nosotros como institución, como ayuntamiento, como autoridad, y no en la parte política, que de eso no es que venimos a dilucidar, a tratar aquí. Aquí venimos como regidores a fiscalizar, a supervisar y a legislar que es nuestra responsabilidad. Donde, cómo se invierten los recursos de nuestro pueblo, de nuestras comunidades. Quiero dar paso a la palabra al compañero y colega de labores, Pedro Tavares, que me dijo que quería hacer uso de la misa.